Hay momentos, momentos de aflicción Cuando el enemigo ataca Cuba León Rugiente Mas no temada, oh no Jesús contigo está Y cuando él toma el timón No hay tormentas Que lo detenga Toma mi vida Toma el control de mi ser Y hazme sentir Que solo nunca yo estoy Quiero sentir tu presencia Cerca, muy cerca de mi roca eterna Mi esperanza eres tú Más no temas, oh no Jesús contigo está Y cuando él toma el timón No hay tormentas Que lo detenga Toma mi vida Toma mi vida Toma el control de mi ser Y hazme sentir y hazme sentir Que solo nunca yo estoy Quiero sentir tu presencia Cerca, muy cerca de mi roca eterna Mi esperanza eres tú Mi esperanza eres tú Toma mi vida Toma mi vida Toma el control de mi ser Y hazme sentir y hazme sentir Que solo nunca yo estoy Y hazme sentir Que solo nunca yo estoy De mi roca eterna de mi roca eterna Mi esperanza eres tú Roca eterna mi esperanza eres tú Roca eterna mi esperanza eres tú Mi esperanza eres tú Mi esperanza eres tú Mi esperanza eres tú Gracias.